que tal gente los juegos de simulación aquí nuevamente el padrino en otro gameplay de lo que es euro truck 2 estamos aquí como nos habíamos quedado en el capítulo anterior recuerda que está la misión 5 parte no no disculpen la misión número ya número 100 número 6 perdón y parte 2 es que es que capítulo 100 hueón vamos a ver esta madre vamos a arrancar poner la cámara 1 entonces este ya el capítulo número 5 parte 2 como no habíamos ya quedado he averiguado unos modos recuerden que en la descripción del vídeo les dejaré las páginas donde yo descargamos para este juego en esa página también encontrarán mods para diferentes juegos de simulación lo que germán true escanea true dream simulation y también 18 world howling como también juegos antiguos entonces en la descripción del vídeo les dejaré no para que un madre madre mía me toca habrá cabina un carro ver qué pase bien no no culiao bueno pasa tío que va a ser bien pero pero yo hago algo acá le ha aumentado un poco el volumen porque mucha gente dice que no se escucha casi el audio del juego entonces aquí es el aumento para que logren escuchar un poco más bien el tema de hoy que vamos a hablar sobre este juego es que están investigando algunos otros mods para comenzarlos ya a instalar porque ya me aburrí mucho este de este camión este volvo entonces intentaré de instalar nuevos camiones que sean de esta misma de este mismo camión sí porque después es así porque cada mod que es de true que sea así no todos quieren decir que sean del mismo camión algunos son scania entonces me tocaría ya comprar una scania para que me funcione el mod pero yo quiero uno que sea igualito a este camión bueno a la definición que tenga este truco entonces ahí ya chequeé un camión entonces vamos a ver si en estos días ustedes ya lo estarán viendo para que él y también lógicamente les dejaré el link directamente para que vean cuál es así es cuando llegó directamente es para que ustedes o le den clic y se les comience a descargar el mod pero por el momento les dejaré en la descripción del vídeo la página para que sigan mirando más mods esta ya es la misión de los cinco recuerde que ustedes irán muchos suscriptores o si eres nuevo si estás viendo este vídeo estoy grabando pero solo ya cinco misiones cinco misiones sí solo llevo cinco misiones cinco misiones esperemos jugar bastante espero grabar bastante este juego hasta que llegue a salir uno que lo supere pero lógicamente tengo más vídeos lógicamente tengo vídeos del howling más de otro y de otra submodulación así que si eres nuevo pásate a mi canal uy vea ese tráiler ese tráiler fue el que vimos en el primer capítulo vea uy, uy, concha hasta se estrelló y todo vea como va todo balanceado el culo va a ir todo para atrás pero como les había contado en el este tráiler fue el primero que vimos en el capítulo 1 entonces les sigo contando entonces pasas por mi canal ahí verás más vídeos de diferentes juegos que lo que es German Truth también va a haber Farming Simulation y también lo que es 18 World Howling entonces ahí puedes chequear mi canal y ver un poco más de eso y bueno, como les digo si sigues eres nuevo en todos los vídeos siempre hago como en este vídeo que dejaré los links en la descripción del vídeo para que los puedas descargar así que, uy ah, me pasé, me pasé, me pasé ah, ahí está, me saca multa ah, no, no no me sacaron multa vaya, fue un error estaba distraído y me pasé en rojo algo grave entonces como les digo vaya por mi canal mira ahí si te gusta pues te suscribís de una vez y si no te gusta el vídeo en mis vídeos no hay problema bien, ya hemos llegado bueno, el vídeo fue bastante corto así que vamos a esperar acá yo todavía tengo dudas de qué capítulo es este no me acuerdo muy bien si este es el 5 o ya es el capítulo 1 o el 6 pero en la descripción del vídeo en el título les dejaré qué capítulo es si, una vez se engloba y no sabe ni qué capítulo no está grabando entonces es importantísimo que porque lo que yo juego tanto simulador entonces yo digo bueno, hoy grabé este hoy grabé este entonces se me olvida en qué capítulo voy vamos a ver el que esté culiao adelante meternos por este lado uy oh monche culiao lo más real de este juego es el arranque no sé si lo han notado el arranque es bastante real porque se demora al arrancar lógicamente no quiere decir como en otros simuladores que tú medio acelera y ya ya tiene como el tercer cambio entonces este simulador es muy muy bueno eso es un gran algo muy realista que hicieron los creadores de csc software en este juego claro que perdón claro que esto ya lo habíamos visto lo que fue en la en la creación de Scania en Truck y Trailer entonces ustedes ya lo hayan fijado en eso y también se salió el uno que fue en el en Scania Dream Simulation me voy a esperar acá poner direccional de una vez aunque no sé si ustedes lo han notado pero las carreteras de aquí son igualitas a la del Scania Dream Simulation no sé si ustedes lo han notado o al que lo ha jugado pero si tiene un parecido bastante bien ya ya hemos llegado a nuestro punto de descarga vamos a mirar por acá oh 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 me estrellé me estrellé o Ya hemos llegado aquí Acá toca girar Y creo que ya llegamos Y vamos a sacar nuestros espejos Para poder dar la reversa Oh, perdón, eso es este lado Bien Como pueden ver, mejoré bastante en la reversa Como pueden ver, ya he mejorado harto Así que nos vemos en el próximo episodio Que no me acuerdo que episodio ya sigue Que parte sigue de esto De misiones Así que nos vemos en el próximo gameplay De lo que va a ser Eurotrug 2 Suscríbete